No hay que gastar todo y ya, porque el fin último no puede ser quedarse en el gobierno. Y por eso nosotros, fíjense que hemos marcado una política de acuerdo a las condicionantes que se dicen va a tener nuestro país en estos años, de bajar un punto y medio el déficit. Como mínimo, esforzarnos. ¿Y por qué tomamos esta actitud en una política de shock? Porque creemos que no podemos recortar planes sociales, como decía Analia, y porque tenemos renuncias fiscales para la producción, para la industria, para el comercio, para los jubilados y para los planes sociales. Sería... no sería cierto, vamos a ponerle ese término, si yo aquí le vengo a decir que vamos a reducir el déficit en tres años a cero y al mismo tiempo vamos a mantener los planes sociales y al mismo tiempo vamos a rebajar impuestos. Algo no voy a poder hacer. Y nosotros no estamos aquí para decir lo que quieren escuchar, sino lo que podemos escuchar. El programa de asentamiento cero también fue presentado y defendido por el candidato. Una demostración de que no todo el mundo se benefició de esta bonanza económica es el crecimiento de los asentamientos en nuestro país. Hay más de 200.000 uruguayos que hoy se van a ir a dormir sin poder tener el calorcito para ellos y sus pichones. Y por eso nosotros tenemos la decisión de invertir recursos. Quizá o sin quizá es el plan más oneroso que va a tener nuestro gobierno, el asentamiento cero que en 10 años pretende que los uruguayos vivan en condiciones dignas.